Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Aunque parezca paradójico, seguramente la mayoría de las personas nos gusta sentirnos escuchados, saber que nos escuchan de verdad, nuestras reflexiones, nuestras alegrías y nuestras penas. Pero en realidad, luego la mayoría de las personas quizá ni saben ni quieren escuchar. O sea, nos gusta sabernos escuchados, pero quizá no sabemos escuchar lo suficiente. Incluso muchas personas hoy en día, digamos que aprenden los patrones, los movimientos, por decirlo de alguna manera, los métodos para parecer que estamos escuchando a alguien. O sea, hay pautas que cuando en realidad lo hago muchas veces, eso, no estamos escuchando, sino, digamos, dándole un poquito de coba con uno u otro motivo, por uno u otro fin. Con el fin de sacar algo de esa persona, conseguir algo de esa persona, ser beneficiados. O luego escuchados de verdad por esa persona. El escuchar, al igual que el ser escuchado, es un factor importantísimo en la vida de las personas, en el bienestar de las personas, ya digo, de que tenemos que contar algo. Necesitamos siempre tener a personas que de verdad sepamos o al menos creamos que nos escuchan de verdad. Es importantísimo a muchos niveles. Luego, ya digo, a la hora de escuchar, pues generalmente las personas no solemos escuchar tanto como nos gusta que nos escuchen. Escuchar es muy importante porque, en principio, aprendes de esa persona. Siempre hay alguien que sus apuntillos, sus historias nos van a mostrar un punto de vista único e irrepetible sobre el mundo, que quizá, en parte, el entorno que quizá, en parte, compartimos con esa persona. O sea, cada persona es un punto de vista único e irrepetible. Solo esa persona ve el mundo desde ese punto de vista, recorre esos pasos que esa vida, digamos, va realizando, construyendo un camino, construyendo una verdad. Luego, ya digo, hay cosas que las personas queremos que escuchen simplemente también por, digamos, ponerlas a nuestro favor. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Cualquier político de que se pone a hablar quiere que lo escuchen, que lo crean, que quizá no es lo mismo creer y escuchar. Pero, ya digo, quiere que lo crean, que lo escuchen con un objetivo. Ser su verdad la más, digamos, la más seguida y ganar, por ejemplo, unas elecciones. Es un ejemplo que os pongo. Bueno, ya os digo que el saber escuchar tiene como todos los dos caras. Puedes estar escuchando a alguien que, de alguna manera, te esté metiendo un gol, te esté guiando a unos objetivos que tiene al contarte una cosa, o simplemente, pues eso, puedes aprender de cualquier persona su experiencia, lo que te está contando, ya digo, sus alegrías o sus penas, sus descubrimientos, sus conocimientos, sus pros y sus contras, sus altos y sus bajos, sus luces y sus oscuridades, ya digo. El saber escuchar te enseña un punto de vista en el que vas a aprender de esa persona tanto sus éxitos como sus fracasos. La mayoría de las personas, o quizá todas las personas, nos es imposible aprender todo a base de eso, de tropezar. Pero sí que podemos aprender de nuestros tropiezos, cosa que hace tiempo leí quien más o menos la escribió, pero ya no me acuerdo. O sea, podemos aprender de nuestros tropiezos y de los tropiezos de los demás. Es más fácil escuchar el tropiezo de una persona a la que estamos escuchando, ya digo, aprender de ese tropiezo que aprender a base de todos los tropiezos. Nosotros no tenemos tiempo, seguramente, para tropezar aprendiendo cada paso, pero sí aprendiendo de nuestros errores y de los propios. Muchas veces, por ejemplo, de que le quieres hablar a alguien joven para eso, para evitarle algún posible tropiezo que tú ya has tenido. Muchas veces, bueno, pues los jóvenes, como todos hemos sido, pues queremos más bien eso, experimentar. Y si tenemos que aprender tropezando, no queremos que nos digan lo que... Eso, parece que nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Y en realidad, pues eso, luego de que dejas de ser joven, aprendes que quizá aquello que aquellas personas que te querían de verdad, que querían que las escucharas por tu bien, pues te decían, eran porque ellos ya habían tenido esos errores, esos tropiezos y en realidad, pues querían evitártelos. Querían que aprendieras tropezando. Porque, ya digo, hay muchas formas de aprender. Y el tropiezo es la forzosa, por decirlo de alguna manera. Ya os digo que esto de escuchar es quizá todo un arte. A mí me gusta escuchar a las personas, sobre todo eso. Darles, aunque bueno, luego siempre hay veces que te lias de conversaciones. Y bueno, parece que todos quieren poner eso, levantar un poquito más la voz. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Yo esto que el otro? Bueno, pero nadie es perfecto. Seguro que todos cometemos, aunque tengamos esos conocimientos y actitudes y actitudes para una cosa, siempre hay, como siempre digo, aunque tengas una calma chicha, siempre, normalmente, siempre hay, por una u otra cosa, puede echar las uñas un poquito, unos segundos. Tu animal casual, ese que te saca de tu calma chicha y te hace... El secreto está en saber eso. Calmar al animal enseguida, pasarle la mano por el lomo a tu animal casual. Luego, quizá hablemos algún día de eso, del animal casual, de lo que somos, la numerología y todo eso. Bueno, hace tiempo ya que, bueno, seguramente he dicho muchas veces eso. Y hay algunos temas que los he tocado y otros, pues eso, no los he tocado. Es un poco como ahora mismo. Pues estaba aquí y te digo, bueno, hoy no es muy tarde. Voy a ver si me da tiempo a hacer un vídeo y lo subo rápidamente, sin verlo ni siquiera. Si me he equivocado o alguna cosa me he trascabillado, pues bueno. Bueno, el que quiera escuchar va a ver más allá de ese pequeño error. Incluso, eso, aprendes que de que una persona está hablando no es todo perfecto, no hay que echar. No, es que te has dicho... Todo eso, se nos va un poquito una palabra, no la decimos correctamente según el justo significado y cómo tendría que ir colocada según la lengua oficial de uno u otro lado. Pero, otra cosa igual, darnos cuenta que, por ejemplo, los idiomas, pues nosotros, si queremos escuchar a alguien que tiene otro idioma y no conocemos ese idioma, evidentemente nos va a ser imposible. Eso pasa también con, un poco con los sabios de la antigüedad, sus escritos, sus libros, sus filosofías. Quizás, como os he referido en alguna ocasión o en varias ocasiones, en muchos temas, pues los libros tienen, eso, los cuentos tienen dos lecturas. Una, para el que, bueno, simplemente oye esa historia un poquito y se queda con el, eso, con el momento que pasa, como si ves una película que, bueno, pasas el rato, pero eso, ni fu ni fa, al final no va a influir prácticamente nada, ni en tu vida, ni en tus conocimientos, ni en... O puede ser que, si tienes el código, como si sabes ese idioma, que aunque no es el tuyo, ya sí puedes escuchar a esa persona y aprender de esa persona, pues quizás con los cuentos y los libros pasa igual. Si tienes ciertos códigos o ciertos conocimientos, ves una u otra historia de una forma, ya digo, como una película para pasar el rato, o un cuento para pasar el rato, o una historia que tiene, eso, unas enseñanzas, bueno, digamos para quien sabe escuchar, quien tiene esa clase de oídos para escuchar en vez de, en lugar de oír. Ya os cuento que muchas veces, por ejemplo, hace ya años que, de que hablo con las personas, con la mayoría de las personas, suelo mejor, eso, intentar escucharlos, porque la mayoría de las personas, si no les hablas de lo que quieren ellos escuchar, o de lo que quieren oír, o eso, no escuchan, no oyen, solo háblame de esto, dime de esto, adúblame, o sea, la mayoría de las personas, lo que buscan de que las escuchen es que les den la razón, evidentemente, si escuchas a alguien y con sus razones, ves que no son, digamos, correctas, evidentemente, no le vas a dar la razón, y si se la da, pues eso, como luego se dice, le puedes decir sí a todo, como a los tontos, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchachos, yo sé, ya os digo, estaba ahí un poquillo, digo, voy a echarle un ratillo, me ha salido, me ha venido esa idea a la cabeza, y como os digo siempre, hablando de escuchar, bueno, la verdad es que ya tengo unas pocas canciones, la maquetilla, eso, la amplia, que es como le voy a poner, quizás, más que tan plaques, porque es, bueno, son, digamos, aunque tienen algunos retoques tecnológicos, las canciones, pues son, eso, grabadas en directo, sin una pista de música por un lado, una pista, una base, nada, es todo, pues, más o menos ensayos, pero, digamos, lo más pulidos posible, y ya os digo, luego con alguna pista de algunas palmas, algún cajón, alguna historia, pero las cancioncillas en, eso, en Macapeta Música, Macapeta Guitar, los bichos del barrio, ya sabéis que voy cambiando los nombres, hasta que decidamos, eso, como ponerle al grupo, o al canal, o como le queramos decir, definitivamente, pero ya sabéis que el enlace está, eso, en la página principal de Macapeta, pues, ahí tenéis, eso, el canal de música, no sé si la cosa hasta ahora, si hacerle una especie de videoclip, o hacerlo, bueno, un videoclip un poco básico, pues, como que estamos en un lugar o en otro, cantando la canción, o, ya veremos a ver, pero ya os digo que próximamente, seguro que, incluso, bueno, el sábado, como era el Día del Padre, pues, como hay una canción, bueno, dedicada un poco a los padres, pues, incluso dije, a ver si pudiera, pero luego no pude hacer, ya digo, un videíto para montar la canción, ni nada, y ya digo, la que sea la primera, pues, el universo dictará en última instancia, por decirlo de alguna manera, pero ya digo que tengo ahí ya unas pocas cancioncillas, y vamos a empezar a subirlas pronto, para los que queráis, eso, escucharlas, quizás, bueno, tienen su rismito, tienen como eso, como música, pues, no es un gran logro, porque evidentemente no somos músicos, ni Macapeta, ni el Primo, pero sí que, eso, para quien sabe escuchar, pues, son historias para, quizás, aprender de nosotros mismos, de los errores y de los aciertos, de las risas y de los llantos, de unos y de otros, de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, de esa madre naturaleza que nos alimenta, que nos enseña, que nos da vida y muerte. Como siempre os digo, muchachos, ahí tenéis el canal de Macapeta, ahí tenéis el canal de Macapeta Música, los que queréis, eso, escuchar una u otra cosa, pues, ahí está, para quien quiera escuchar, e incluso, para quien quiera solo oír. Como os cuento, ya hemos hecho un ratillo, y somos uno, y soy otro tú.